Si vamos a contagiarnos de algo que sea de fe, de esperanza y amor, o bueno, de los tres ingredientes a la vez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vitamínicos Espirituales. Soy Euclides Quilo Ardila y les cuento que les tengo un invitado muy especial. De ahí la frase con la que empecé el programa. Se trata de Ricardo Castro, una persona que acaba de vencer el COVID-19. Él llega a esta emisión de Vitamínicos Espirituales para hablarnos de su experiencia del viacrucis en la clínica, pero sobre todo para traernos un mensaje esperanzador y para contarnos cómo, gracias a su fe, pudo salir adelante. Bienvenido, Ricardo, a Vitamínicos Espirituales. Hola, Quilo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Un saludo muy especial para ti. Muchísimas gracias por esta invitación. A toda la gente de Vanguardia Liberal, a toda la gente que sigue a Vitamínicos Espirituales. De verdad que lo importante en el día de hoy y con esta entrevista es dejarles un mensaje muy claro, es dejarles un mensaje de esperanza a toda esta gente que está pasando por momentos difíciles de pandemia y que está pasando por dificultades. Ricardo, muchas gracias por aceptar esta invitación y la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué pensaste cuando te dijeron que eras positivo de COVID-19? Lo primero que se me pasó por la mente cuando me dieron el resultado de la prueba fue mi familia, en general todos. porque yo en los días pasados había tenido contacto con ellos, nosotros somos muy unidos, pero yo de terco había saltado las normas y figúrate que ese fin de semana que empecé a sentirme enfermo, me había reunido con mi papá, con mi mamá, con mi hijo. Yo compartía con mi pareja, a los días después vení con mi hermano, con mi hermana y fue una preocupación muy grande, pero también sentí muchísima fuerza, ya tocaba ponerle el pecho a la brisa y a buscarle la mejor solución, tranquilo, a buscar la mejor solución para que todo saliera muy bien y para que pudiéramos superar esto que estábamos pasando. Me imagino tu angustia Ricky, y es que la verdad cuando las estadísticas del COVID-19 dejan de ser ajenas y ya hacen parte de nuestro núcleo familiar, pues la cosa preocupa muchísimo más y viene el dolor, pero quisiera preguntarte cómo fue tu relación con Dios, cómo estaba tu fe en ese momento y de qué manera, digamos que esa esperanza en Dios pudo haber contribuido a tu recuperación. En muchas ocasiones solamente nombramos a Dios cuando lo necesitamos. Yo estaba muy alejado de eso, del tema de la fe, pero apenas caí en esto, créeme aquí lo que me di cuenta de algo muy importante, que así yo duerma, que así yo no esté, que así yo haga lo que haga, Dios siempre está, Dios nunca duerme para cuidarnos a nosotros, y eso fue muy importante, aumentó muchísimo la fe, aumentó muchísimo la confianza y sobre todo el amor por Dios, porque creo y estoy seguro de que Dios tuvo que ver mucho en esta segunda oportunidad una oportunidad que me da la vida, y fue una oportunidad para aprender y volver a vivir. Una de las cosas que más me impacta de un paciente de COVID es que tiene que estar alejado, solo, un poco retirado de su núcleo familiar y de sus amigos. Me imagino que en tu caso, Ricardo, que eres una persona tan apreciada y tan admirada en el mundo artístico, ¿cómo sería ese proceso tan fuerte? Quisiera que nos contaras qué sentiste o qué aprendiste de este proceso de estar alejado de tus seres queridos. La mejor experiencia que me ha dejado el tema del COVID-19 y la mejor enseñanza es que, como dice la canción de Rubén Blades, familia es familia y cariño es cariño. Aunque recibí muchas llamadas de mis amigos, recibí muchísimas llamadas de mis amigos, preocupados, recibí muchísima ayuda de mis amigos, recibí llamadas de todas partes del mundo. No te estoy hablando mentiras, me llamaron de Israel, me llamaron de España, me llamaron de Estados Unidos, me llamaron de Guatemala, me llamaron de muchísimas partes. Pero mi familia, el acompañamiento de ellos fue muy importante y muy fundamental. Cuando llegué a la clínica Kilo, me tocó llegar solo y no permitían visitas. Pero yo sentía las oraciones y el acompañamiento de ellos y eso me llenó muchísimo más de fuerza para seguir adelante. A pesar de que ya van cerca de 24 mil muertos en Colombia por COVID-19, todavía hay personas necias que dicen que esto es un invento, que no es tan grave. Tú que ya pasaste por eso, ¿qué le dirías o qué consejo le darías a las personas incrédulas de esta enfermedad? Yo creo que dar un consejo es difícil, Kilo, porque la persona que vive el dolor adentro es la que puede decir que está sintiendo. Lo único que les puedo decir es lo siguiente, yo era una de las personas que no creía en el COVID-19. Pensaba muchísimas cosas por tantas cosas que se ven, tanto en televisión, como en redes sociales, como las cosas que se ven del gobierno, con muchas cosas. Pero hoy en día, que superé la prueba, quiero decirles, créanle a la enfermedad y cuídense mucho. Cuíden mucho de su familia, cuíden mucho de sus papás, de sus hijos, de sus hermanos. Porque hay unas personas que les da muy leve, pero hay otras personas que les da muy fuerte. Y a esas personas que les da muy fuerte, lastimosamente, se las está llevando la enfermedad. Entonces, créanle a la enfermedad, cuídense mucho, sigan las precauciones que les dan y cuídense bastante en familia y ustedes solitos. De todas formas, ya eres parte de las personas que, por fortuna, han logrado vencer la enfermedad. ¿Qué sentiste, Ricardo, cuando el médico te confirmó que ya estabas libre de COVID-19? Lo primero que pasó por mi mente cuando supe que ya estaba superado el tema, fue arrodillarme y pedirle gracias a Dios por esa oportunidad. Porque fueron momentos difíciles, fueron días difíciles. Fueron días de ya creer haber superado la enfermedad kilo y después sufrir la recaída. Y fue más dura la recaída. Entonces, lo primero que hice fue darle gracias a Dios. En mi mente se me vinieron muchísimas cosas y, sobre todo, muchísimas ganas de seguir adelante con muchísima más fuerza. Con la cara en alto. Poderle contar a la gente mi experiencia, mi testimonio, para que, así como yo lo superé, todos sientan la capacidad y todos sientan las ganas de superarlo. Porque si nos cuidamos teniendo la enfermedad, también la podemos superar. Entonces, los invito a que nos cuidemos y que sigamos adelante. Cuéntanos, ¿cuáles son las diferencias del Ricardo de antes, cuando no sabías nada de la enfermedad, al Ricardo que padeció toda esta tortura de la recuperación, y el Ricardo de ahora, que está sano y salvo? ¿Qué tiene Ricardo hoy? Kilo, más corazón, más humildad. De verdad que esto me enseñó que vivir de egos para nada es bueno ni aconsejable. Y créeme, Kilo, que hoy el Ricardo de hoy en día es un Ricardo más humano, más servicial, más entregado de pronto a las cosas de Dios, más entregado y con el corazón a servirle a la gente. Ese es el nuevo Ricardo. Y por eso es que le doy gracias a Dios por esto. Superé el COVID-19 Kilo y créame, créame, se lo digo, usted que me conoce de años atrás, se lo digo de corazón. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad porque me ha hecho más humano y mejor ser humano. Anteriormente tenía mis problemas, pero todo eso ya quedó en el pasado. Tú no solo perteneces al grupo de las personas que han padecido el coronavirus, sino también haces parte de un gremio muy golpeado con la pandemia. Estoy hablando de los artistas. Este gremio de la música realmente ha tenido un 20-20 desastroso, no solamente por el tema de las contrataciones y de que no se pueden presentar, sino porque también ha sido un medio difícil para poder sobrevivir en medio de esta crisis. ¿Qué les dirías a todos los que se ganan la vida cantando como tú? ¿Qué les diría yo a los artistas, Kilo? Te voy a ser muy honesto. De las llamadas que recibí cuando estaba enfermo, muchas de las llamadas fueron de Bogotá, porque hay muchos compañeros enfermos. Yo duré seis años viviendo en Bogotá. A ellos les pude compartir mi experiencia y les pude comentar qué podían hacer en estos momentos tan difíciles. Unos lo han superado y otros están todavía en la lucha. Pero ¿sabes algo, Kilo? Yo les diría que cambiemos. El artista, por lo general, es orgulloso, es engreído. Y la verdad, debemos cambiar. Debemos ser más humanos, más hermanables, más unidos. Si logramos ser unidos, si logramos ser más amigos sinceros, créame, Kilo, que nos ven como un gremio unido y que nunca, nunca, nunca va a ser destruido. Como dice la frase, después de una gran tormenta, siempre sale un radiante sol. Ricardo, hay dos personas que sabían que te íbamos a entrevistar y decidieron mandarte sus mensajes de aliento. Te invito a escucharlos. Además, hay uno de ellos que también libró la batalla del COVID y, por fortuna, se encuentra bien de salud. Te invito a escuchar estos dos lindos mensajes. Hola a todos. Les saluda Mara. Yo me llamo Rocío Durcal. Y este es un saludo muy especial a mi amigo Ricardo Castro, amigo, colega de toda la vida, acá en la ciudad de Bucaramanga. Para mí es un placer decirte y saludarte hoy, Ricardo, y decirte que eres un campeón, eres un campeón de la vida y qué chévere que ya hayas podido salir del COVID. Has demostrado ser una persona muy guerrera y yo sé que en estos tiempos han sido muy difíciles para todos, sobre todo también para ti por haber pasado por esta situación, pero te felicito de corazón, que estés bien y que estés recuperado. Dios te bendiga y seguimos, seguimos luchando y seguimos cantándole a todas las personas que nos siguen. Un abrazo. Dios te bendiga. Hola, soy Julián Mejía, tengo 24 años, soy periodista santandereano, vivo en Bucaramanga y tuve el COVID-19, me recuperé. Y este es un mensaje para Ricardo Castro y nuestros amigos de Vitamínicos Espirituales. Estoy feliz porque nuevamente vuelvo a abrazar a los míos, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mi novia. Puedo volver a sentirlos cerca de mí, porque mientras detuve ese maldito virus, sentí que me apartaba de ellos. Hoy me siento contento porque puedo contar mi historia y decirles a otros que se cuiden, que sean estrictos cuando salen a la calle, cuando saludan a otras personas. Gracias Ricardo por contar tu historia y sé que muchas personas van a entender de que este virus realmente sí existe y que eres parte de una experiencia de vida que por supuesto no queremos repetir. Gracias a este podcast, te conviertes en un símbolo de esperanza para quienes en estos momentos están en una clínica tratando de sobrevivir al COVID-19. Muchas gracias. No obstante, Ricardo, hay que admitir que Santander, el departamento, entró en un proceso de reactivación económica. Desde tu perspectiva como paciente de COVID-19 ya recuperado, ¿cómo ves el proceso? ¿Crees que las autoridades están haciendo lo correcto en reactivar los locales, abrir los negocios? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Principalmente nos encerraron antes de... No nos debieron haber encerrado tan temprano. Y ahorita que sí debemos de cuidarnos más, que el pico de la enfermedad está muy alta, pues nos dijeron salga. Bueno, entonces así como nos dijeron salga, cuidémonos, ¿sí? Bañémonos las manos seguidas, utilicemos el tapabocas, tratemos de comprarnos alcohol y llevarlo en nuestros bolsillos, en nuestros bolsos, el gel. Porque ahoritica este cambio de faceta es sálvese quien pueda. Y estoy seguro de que si nos cuidamos, nos vamos a salvar. Porque esto tiene que ir poco a poco volviendo a la normalidad. Todo tiene que volver. Y de mejor manera, porque la pandemia nos cambió. Interiormente y de todas las formas habidas y por haber. Siempre le hago esta pregunta a todos los invitados de Vitamínicos Espirituales. Y hoy más que nunca te la quiero hacer a ti por ser un músico reconocido y por ser un gran talento y por ser una voz esperanzadora y un testimonio fiel de que este mal se puede vencer. Imagina que ya pasaron cinco años que estamos en el año 2025. ¿Qué les dirías a las personas de esa época de cómo viviste esta temporada de pandemia? Quiero, chistosamente les diría, al principio no creía. Al principio me ponía bravo porque me encerraron. pero después de que la viví fue una prueba muy dura. Pero así como fue dura pude superarla con la ayuda de Dios, con fe en Dios. Eso les diría. Que fueron momentos difíciles, que fueron momentos tristes, pero al final terminaron siendo momentos felices y de sonrisas. Ya tuve la posibilidad de verme con mis papás, ya los abracé. Ya de nuevo estoy volviendo a mi vida normal. Ya de nuevo estoy volviendo a mis labores. Entonces, yo creo que lo que hay que contar es más bonito que triste. Triste y preocupante en los momentos difíciles, pero bonito porque lo que viene yo sé que son bendiciones y sé que son cosas muy maravillosas para mi vida. Bueno, muchas gracias Ricardo por compartir tu testimonio que ha sido muy enriquecedor, pero sobre todo muy esperanzador para todas esas personas que hoy están allá en las clínicas combatiendo este terrible mal. Gracias y es un honor para nosotros haber contado con tu presencia en Vitamínicos Espirituales. Hombre, Kilo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Vanguardia Liberal. De verdad que para mí es un placer grandísimo que personas como tú tan reconocidas me hayan tenido en cuenta para esta nota, para esta entrevista tan importante y espero de verdad dejarles un mensaje muy claro y muy bonito a toda la gente que pueda ver esta sesión, que pueda escuchar esta entrevista. Un abrazo, Kilo, y créanme que hay Ricardo Castro para mucho tiempo, Richie Castro, cantante, va a haber mucha música y vamos a seguir compartiendo en muchos escenarios más. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga y cuídense, cuídense muchísimo y cuiden a cada uno de sus familiares. Dios los bendiga. Claro que hay Ricardo Castro para rato. Muchísimas gracias por esta entrevista y por supuesto estaremos muy atentos a tus presentaciones musicales y a todo lo que sea tu trabajo en el mundo del arte. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía de vitamínicos espirituales. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Por supuesto, también pueden seguir nuestra edición impresa y vanguardia.com. Les habló Euclides Kiloardila y los espero para una próxima emisión. Recuerden, cuídense, estamos en el pico de la pandemia.